Hoy es el día que efectivamente Google dice espiar nuestros correos para enviarte publicidad Bienvenidos a Omageek Express LG presentó al hermano menor de su reconocido teléfono insignia LG2 El cual bautizó con un nombre súper original LG G2 Mini Esto viene siguiendo una tendencia que otras compañías están haciendo como Sony Mobile, HTC y Samsung El LG G2 Mini tiene una pantalla QHD de 4,7 pulgadas con tecnología IPS Un procesador de 4 núcleos en vía Tegra corriendo a 1.7 GB 1 GB de memoria RAM, 8 GB de almacenamiento interno Los cuales pueden ser ampliables con una tarjeta microSD Una de sus grandes características es su batería extraíble de 2440 mAh La cual promete un rendimiento para cualquier usuario exigente LG G2 Mini viene con Android 4.4 KitKat y está disponible en colores blanco y negro Sumando más adelante una versión roja y dorada Después de tanto tiempo sin reconocerlo Google hoy dice sí o sí y abiertamente que verifica o escanea automáticamente los correos de los usuarios de Gmail Para ofrecer publicidad y resultados de búsqueda personalizados Esto se debe a una demanda colectiva realizada contra Google el año pasado Alegando que la compañía violaba leyes de escuchas telefónicas escaneando el contenido de los correos electrónicos Lo más interesante de la situación es que a la larga esta problemática no solo afecta a quienes son usuarios del servicio Sino también los que no lo son Con tan solo enviar un correo a una casilla arroba gmail.com Recuerden este día en el que una gigante tecnológica reconoce leerte para venderte Al igual que con el lector dactilar del iPhone 5S El Galaxy S5 de Samsung también puede ser engañado con una réplica de una huella hecha en un molde plástico Así fue demostrado en un video publicado por la empresa de seguridad alemana SR Labs Quienes no solo desbloquearon el teléfono con una huella de molde También tuvieron acceso a otras funciones como autorizar las transferencias de dinero Con esto dejamos claro que la moda de los sensores dactilares realmente no son un 100% de confiar Nos vemos el próximo lunes Este viernes no hay express por el feriado Así que suscríbanse a nuestro canal de YouTube para ver este y todos los otros capítulos Nos vemos